En las calles de Puebla, un auto especial ha capturado la atención de todos, electo a uno de los cazafantasmas. Pero la verdadera historia detrás de este vehículo es aún más sorprendente y conmovedora. Omar González Montiel, conocido como Popoito, ha dedicado su vida a crear disfraces y ayudar a niños de escasos recursos con enfermedades terminales o con una discapacidad. Popoito no solo crea disfraces, también transforma autos en vehículos temáticos de películas como electo a uno de los cazafantasmas. Estos vehículos se han convertido en una herramienta para llevar alegría a los niños. La beneficencia de Popoito, ahora llamada Ghostbusters Puebla, ha tocado la vida de muchos niños y sus familias, brindándoles momentos de felicidad en tiempos difíciles. Popoito continúa su labor llevando esperanza y alegría a quienes más lo necesitan. Su trabajo ha sido reconocido en todo el mundo, pero su mayor recompensa es la felicidad de los niños. Popoito y su Ecto I son más que un espectáculo en las calles de Puebla, son un símbolo de esperanza y amor, una prueba de que con dedicación y corazón se pueden hacer grandes cosas. Eduardo Romero, El Sol de Puebla ¡Gracias! ¡Gracias!